Hola, soy el Dr. Hernán, urológo. En mi canal Pregúntale a un Urológo me gusta hablar de temas de salud sexual y del hombre en general. Y sin lugar a dudas, el tema que más me apasiona en la urología para poder tratar y curar a mis pacientes es el del virus del papiloma humano. Si checas los videos que hay en mi canal, más de la mitad son de virus del papiloma y sobre verrugas. Un tema con el que podemos ayudar a mucha gente y el cual nunca acabamos de estudiar. Ahora, permíteme presentarte el caso de este paciente, que se presentó a mi consulta con un caso muy avanzado de verrugas. Estas que muestro aquí son solo una pequeña parte de todas las que tenía. Para mantener el caso lo más accesible a la mayor cantidad de personas, no te puedo mostrar lo avanzado que estaba en el área genital del problema. Pero, para que te des una idea, el paciente cuando llegó a consulta tenía aproximadamente entre 100 a 150 verrugas distribuidas alrededor de su área genital. Y déjame decirte algo, no importa lo avanzado que esté tu caso, el papiloma se cura siempre, en todos los casos. Y en el caso de este paciente, pude retirar todas las verrugas en una sola consulta, en el consultorio. Para lograr esto, sin duda ayudó, que aunque eran muchísimas verrugas, estas estaban chiquitas. Y además estaban todas muy juntitas. Esto pudo hacer posible que con unos poquitos piquetes pudiéramos anestesiar toda el área donde estaban las verrugas. Sin duda que si estas mismas verrugas hubieran estado más separadas, hubiera sido necesario pasar al quirófano y realizar el procedimiento con anestesia. Y aquí puedes ver como una vez que ya está anestesiado al paciente, procedemos a cauterizar una por una y con mucho cuidado todas y cada una de las verrugas. Recuerda que aunque eliminar las verrugas es lo más importante de todo el tratamiento, también debes de revisar a tu pareja, guardar abstinencia el tiempo que se te indique y si puedes, idealmente vacunarte. Y acudir lo más pronto que se pueda al urológo. Te vas a curar tanto si vienes con una como si vienes con 100 verrugas, pero va a ser mucho más fácil y más rápido quitarte una que quitarte 100. La ventaja del tratamiento de la cauterización es que tú puedes llegar al consultorio con las verrugas que tengas y te vas ya sin ninguna verruga. Recuerda que el virus del papiloma y las verrugas se curan siempre, en todos los casos. Solo hay que acercarse al experto y si tienes dudas, pues pregúntale a un urológo. Si aprendieron algo, denme like, comenten, suscríbanse y déjenme sus preguntas que yo las responderé. Y si usted quiere agendar una cita conmigo, lo puede hacer en las teléfonos que aparecen en pantalla o por el modo videollamada a través de la plataforma de Doctoralia. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y adiós. Gracias.